Hola, hola, para ti y para ti. Hola, hola. La tecnología se empieza así. Ve. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¡Ahora sí! ¡Vamos juntos! Y a la cuenta de uno, dos, tres. Y hola, hola, para ti y para mí. Y hola, hola, nuestra clase empieza así. Saludo con el pelo. A ver, salude con el pelo. ¡Ay, que se mueve mi pelo! Es verdad que no se te mueve, pero ahí trate eso. Saludo con los ojos. A ver, salude con esos ojitos. Despierte esos ojitos, bien grandes, que estén despiertos esos ojos. ¡Bien! Mirando para todos lados, mire para arriba. Mira, mire para abajo, para el lado, para el otro lado. Miren en círculos. A ver, mueve eso lo loco. ¡Eso! ¡Saludo con las manos! ¡Eso! ¡Más rápido mueve esas manos! ¡Eso! ¡Y volvemos a empezar! ¡Hola, hola, 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 para ti y para mí. ¡Hola, hola, nuestra clase empieza así! ¿Cómo están hoy día? ¡Bien! A veces que están ahí como, nada más o menos parece. Están ahí con energía, están como... Hay algunos que tienen alta energía, bien. Vamos a partir entonces. ¿Cómo usted? La Noelia también está ahí con alta energía. ¿Ahí? ¡Y el Máximo, Máximo, ¿cómo estás hoy día? ¡Hola, Máximo, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo estás? ¡Hoy está! ¿Estás cansado? ¿Todavía no tienes tu máxima energía? No importa, vamos ahí a contagiarte de energía, Máximo. Entonces, a ver. ¿Quién sabe qué día es hoy? ¡Qué levanta! ¡Qué levanta! ¡Ahí el Nicolás! A ver, Nicolás, fuerte y claro. ¿Qué día es hoy? ¡Lunes! ¡Lunes! ¡El primer día de la semana! ¡Lunes! A ver, vamos a repasar los días de la semana. Vamos a ir todos juntos. ¡Y vamos juntos! ¡Ya! ¡Mándamelo, mándamelo! Así. ¡Y vamos a practicar los días de la semana entonces! ¡Y vamos juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Miércoles, jueves, hasta el día de la semana. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Es que había algunos que les daba vergüenza, pero si usted quiere hacerlo, Nicolás, lo hacemos. ¿Ya? Ya, estilo hipo, entonces con introducción. Y... Y dice... ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el viernes, el colegio, jueves, sábado y domingo, me quedo en la casita a descansar con papá y mamá. ¡Ea! ¡Muy bien! Y a ver, ¿quién sabe en qué mes estamos? ¡Julio! Estábamos en el mes de junio, pero junio ya se acabó y ahora estamos en otro mes que se llama... ¡Julio! ¡Julio! A ver, vamos a decirlo juntos. ¡Julio! 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 Estamos en el mes de... ¡Julio! Pronto le dibujaré una cara a mi globo. ¿Y en qué estación del año estamos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿No, Elia? No, Elia, ¿en qué estación del año estamos? ¡Invierno! ¡Muy bien! Y en invierno. ¿Y qué pasaba en invierno? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué pasa en invierno? ¿En invierno hace calor? ¡Evo! ¡Hace frío! ¡Eso! ¡Hace mucho frío en invierno! ¿Y niños, cómo está el día hoy? Los niños en la mañana me dijeron que había sol. ¿Hay sol? ¡Sí! ¡Hay un poco de sol! ¡Sol y nubes! ¿Ese? ¡Sí! ¡Sol y nubes! ¡Ya! ¡Excelente! Entonces, recapitulemos. Estamos a lunes, primer día de la semana. En el mes de julio, en la estación del año que se llama invierno y tenemos un día con sol y nubes. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos estudiando antes de salir de vacaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre el invierno. A ver, ¿quién se acuerda qué era lo que pasaba en invierno? A ver, ¿qué pasa en invierno? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que pasa en invierno? En invierno, ¿qué pasa? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Qué pasa en invierno? ¿Qué se acuerda? ¿O no se acuerdan? ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¿Y qué más? ¿Qué cosas podemos ver en invierno? En invierno. ¡La nieve! ¡La nieve! ¡Excelente! En invierno podemos tener nieve. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? ¡Lleve! Ya, puede haber lluvia. Muy bien. ¡Tornados! Ya, en algunos lugares hay tornados. Tornados y truenos. Muy bien. ¡Máximo! ¡Tormentas! Y a ver, ¿y qué ropa yo puedo usar en invierno? Si hace frío, ¿qué ropa podré usar? ¡Tornados es igual! ¡Parca! ¿Parca ya? ¿Y si tengo frío, qué puedo comer? ¡Café! Ya, un café, por ejemplo. ¡Pan tostado! ¡Pan tostado también! ¡Casuela! ¡Casuela también sopita! ¡Muy bien, qué rico! A ver, entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre el invierno. ¡Atención, atención! A ver, vamos a compartir acá nuestro video sobre el invierno. ¡Atención! Entonces, miren, ¿qué pasa en invierno? En invierno empieza a ser más frío. Las temperaturas empiezan a bajar y, como dijeron ustedes, empieza a caer nieve en algunos lugares y en otros llueve. Y cuando hace frío, miren, ¿qué ropa tenemos que usar? ¡Cupanda! 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 ¿Y esa es ropa más abrigada o desabrigada? ¡Más abrigada! ¡Más abrigada! Y miren, cuando hace mucho frío, habíamos dicho que en el otoño, por ejemplo, los árboles pierden, las hojas empiezan a tener, a cambiar de color. Las hojas también se caen. Todas. En invierno, excelente. En invierno se caen entonces todas las hojas. Entonces, continuemos. Vimos también algunos fenómenos climáticos. Vamos a ver ahora los fenómenos climáticos. Ahí, este fenómeno climático, ahí el Nicolás lo dijo. Dígalo fuerte y claro, Nicolás. ¿Cómo se llama este fenómeno climático? ¿El que dijiste? Nicolás, ¿cómo se llama este fenómeno climático? Cae agua del cielo. ¿Cómo se llamaba? Lluvia y el otro es inundación. Es que esta es una poza de agua y está más cerca, por eso se ve como inundación, pero no es una inundación. Pero, lluvia, tenemos entonces la lluvia. Ese es un fenómeno climático que vimos. ¿Y cómo se formaba la lluvia? ¿Quién se acuerda? A ver, ahí que levante la mano, el que se acuerda, ¿cómo se formaba la lluvia? A ver, Nicolás, ahí que levantó la mano. ¿Cómo se forma la lluvia? ¿El vapor te sube? Ya, muy bien. Y empiezan a caer gotas. Perfecto, Nicolás. Entonces, miren esta foto de acá. Tenemos el vapor que está subiendo, se junta aquí en las nubes y como dijo Nicolás, después, cuando se juntan muchas, empiezan a caer en forma de lluvia. Vamos con nuestro siguiente fenómeno climático. Ya tenemos la lluvia, entonces. ¡Miren este fenómeno! ¡Tormenta! ¡Tormenta! A ver, Noelia. Noelia, en las tormentas, ¿qué podemos escuchar y qué podemos ver? A ver, ¿qué tenemos en las tormentas? ¡Una luz! Ya, y esta luz, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama esta luz? ¡Trueno! Pero el trueno, Noelia, es lo que escuchamos, es el sonido ese fuerte que suena. ¿Qué tenemos? ¡Rayos! ¡Rayos! Entonces, en las tormentas tenemos los rayos, que es esa luz de ahí, y tenemos los truenos, que es lo que podemos escuchar. Entonces, tenemos fenómeno climático, lluvia, tormenta. A ver, ¿cuál otro teníamos? Me gustan los rayos. A mí igual me gustan. A mí igual me gustan los rayos y los truenos. ¡Entonces! ¡Nieve! 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 ¿Y cómo se formaba la nieve? ¿Por qué se formaba la nieve? ¿Quién se acuerda? ¿Qué se congelaba? A ver, ¿qué se congelaba? A ver, díganlo. ¿Qué se congelaba, Nicolás? ¡Lluvia! ¡La lluvia! ¡Excelente! Ahí el Nicolás y la Noelia se congela. La lluvia hace tanto, tanto frío que la lluvia se congela y cae en forma de nieve. ¡Continuemos! ¡No sé! ¡Miren ahí! A ver, a ver a alguien que no ha participado. ¡Joaquín! ¿Sí? ¡Joaquín, Joaquín! Mira, ¿qué fenómeno climático será ese? ¿Qué? ¿Qué será eso, Joaquín? Fíjate bien. Es uno que le está moviendo el pelo así. A la niña. A la niña. ¡Joaquín, Joaquín, tiene manos! ¡Vamos, Joaquín! ¿Qué se está haciendo? ¡El viento! ¡El viento! ¡Muy bien el viento! ¡Mucho viento! ¡El viento! Y mira, aquí, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué se formó cuando se juntó el viento que se movió en todas direcciones? ¡Tornado! ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¡Tornado! ¡Tornado! Cuando entonces el viento se mueve en todas direcciones forman tornados. ¡Excelente! Entonces, los fenómenos climáticos que vimos son la lluvia, la nieve, las tormentas y el viento. ¡Ahí apareciste, Vicente! ¡Es el Vicente que yo conozco! ¡Entonces! Aquí tenemos lo más rico. Aquí tenemos comida de invierno. La comida que comemos para abrigarnos. En invierno tenemos que comer comida que nos mantenga calentitos. A ver, ¿qué comida les gusta a ustedes que se coman en invierno? ¡Sopaipillas con chancaca! ¡Sopaipillas con chancaca! ¡Sopaipillas pasadas! ¡Le gustan, Nicolás! ¡Excelente! ¡Le gustan las sopaipillas! ¡A mí me gustan las sopaipillas rotas! ¡Los calzones rotas! También le gusta ahí la sopaipilla, el Vicente. A ver, Máximo, ¿a ti qué comida te gusta de invierno? ¿Qué comida te gusta de invierno? ¿Qué comida te gusta? Sí, está con chancaca de agua. ¡Qué comida les gusta de invierno! Ahí al Nicolás le gustan las sopaipillas pasadas, al Vicente las sopaipillas, al Joaquín los calzones rotos. ¡La sopa! ¡Excelente, Noelia! ¡A la Noelia le gustan las sopaipillas! ¡A mi guay! ¡Dígame, Nicolás! ¡Lentejas! ¡Me voy a buscar agua! ¡Vaya a buscar nomás! ¿Las lentejas te gustan, Máximo? ¡Eco! ¡Las lentejas también! ¡Muy bien! Martina, ¿y a ti qué comida de invierno te gusta? ¿Qué comida de invierno te gusta, Martina? ¡Los porotos y los porotos! ¡Los porotos! Esa no aparece aquí, pero los porotos también es una comida de invierno, los porotos con rienda. Entonces, miren, aquí tenemos mucha comida que nos mantienen abrigados durante el invierno. El invierno hace frío, entonces tenemos que comer comida que nos mantenga abrigados. Por ejemplo, aquí tenemos aquí, este de acá lo conocen, este se llama carbonada. ¿Alguien ha comido carbonada? ¿Nunca he comido carbonada? ¡No! A ver, y sopa. Miren, aquí tenemos una sopa. ¿Quién ha comido sopa? ¡Sopa! ¡Ah! ¡La Noelia ha comido sopa! ¡Bien! ¡Ahí el Vicente parece que también! ¡Y sopa y pillas! A ver, ¿quién ha comido sopa y pillas? ¿Ha probado la sopa y pillas? ¿Es la comida favorita? ¿Es lo que le gustaría al Vicente? ¡Eso! ¡Y la Noelia ha probado la sopa y pillas! ¡El Nicolás ha probado la sopa y pillas! Miren, aquí tenemos una que tiene choclos, tiene papas, tiene zapallos y se llama cazuela. ¿Quién ha probado la cazuela? La Noelia ha probado la cazuela ahí. A ver, ¿quién más ha probado la cazuela? ¡La pura Noelia! ¡Ah, la Martín ha probado la cazuela! ¡Y aquí, miren! ¡Ay, el Vicente ha probado la cazuela! ¡El Nicolás también! ¡Ajá! Y miren acá, tenemos esta es la que le gusta al máximo, las lentejas. Unas lentejas bien calentitas. ¡Dígame, Noelia! ¡Dígame, Noelia! ¡Yo tomé sopita! ¡Qué rico! Para el frío, eso es muy rico tomarse ahí una sopita calentita. ¡Yo tomé calentito! Eso, mira, ahí tenemos unas lentejas con salchichas, unas calentitas, lentejas con salchichas para mantener el calor de nuestro cuerpo. Y miren aquí, ¿qué tenemos aquí para tomar? Una taza de chocolate caliente, puede ser, una taza de té o de café. ¡Dígame! ¡Vaya nomás! Y aquí, miren, tenemos calzones rotos, que era lo que nos dijo ahí el Joaquín, y las sopa y pillas con chancaca, o sopa y pillas pasadas. ¿También te gustan los calzones rotos, son ricos los calzones rotos? A ver, ¿a quién le gustan los calzones rotos? A Nicolás le gusta. A Máximo también te gustan. ¡Ah, la Martín! Ahí puso cara de que le gustan los calzones rotos. A ver, ahí al Joaquín le gustan los calzones rotos, lo dijo, lo dijo, yo lo escuché, yo lo escuché. Ya, Joaquín, ahora sí. ¡Sigamos entonces! Miren acá, en invierno tenemos que usar ropa abrigada. ¿Qué pasa si yo ocupo en invierno una polera? Si salgo a la calle en polera. ¿Qué pasará si salgo a la calle en polera? ¿En invierno? ¡Frio! ¡Frio! ¡Me puede dar frío! ¡Me puede dar frío! Y a ver, ¿y en invierno yo podré salir con traje de baño a la calle? ¡Tampoco! ¿Por qué no puedo salir con traje de baño a la calle? Porque hace mucho frío. ¡Uy, chale! A ver, ¿y podré usar, a ver, un short? ¿Podré usar chores en invierno? No, porque hace mucho frío. ¡Tampoco! A ver, ¿y chalas? ¿Chalas sí que sí? ¿Podré usar chalas en invierno? No, porque hace mucho frío. ¡Tampoco! ¡Uy, chale! A ver, ¿y qué ropa podré usar en invierno? ¿Qué? A ver. ¡La calentita que tengas! ¡La calentita! Y a ver, ¿y si me quiero abrigar los pies? ¿Qué ropa tendré que ocupar? A ver, por ejemplo. Botoco. Botoco. Botas, muy bien. ¿Y si me quiero proteger de la lluvia? Excelente. ¡Eso! ¡Ropa abrigada! Y miren aquí, tenemos aquí mucha ropa de invierno. Esta de acá, ¿la conocen? Esta que es de muchos colores. ¿Qué es eso? ¡Chaleco! ¡El chaleco! Y al lado del chaleco, tenemos... ¿Qué es eso? ¡Esto que es café! Esta es más bien una chaqueta. Esta es una chaqueta. Pensé que era un polerón. Se me parece. Se me parece, pero es una chaqueta. Tenemos entonces chaleco y chaqueta. Y aquí miren estos que se ocupan en la cabeza. ¿Qué será? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¡Gorro! ¡Gorro! ¡Muy bien! ¿Y esto que se ocupa en los pies? ¡Botas! ¡Botas! Y miren esta chaqueta, pero que es de agua. ¡Caleco! Esta chaqueta que es de agua, esta rojita. ¡Parca! ¡Parca! ¡Muy bien! Y miren este elemento que nos cuida de la ayuda. ¡Paragua! ¡Paragua! Y este, miren, que sirve para abrigarse el cuello. ¡Bufanda! ¡Bufanda! ¡Excelente! ¡Continuemos! Miren acá, tenemos más ropa de invierno. Miren, esto de acá nos abriga también. ¿Los pies qué serán? ¡Calcetines! ¡Calcetines! ¿Y dónde me pongo los calcetines? A ver, a ver, a ver. ¡En las patas! ¡Vamos, que en las patas! ¡En los pies! ¡Eso es! ¡En los pies! Y este, miren acá. ¡Este que nos ayuda a abrigarnos las manos! ¡Antes! Y este de acá, miren, ¿lo conocen? Este rosadito que nos abriga las manos. ¡Aquímonos calentitos! Se parecen a los audífonos, pero se llama... ¡Orejeras! ¡Por ahí, por ahí, Vicente! ¡Orejeras! ¡Orejeras! Y nos ayudan a abrigarnos las orejas. Miren acá, este azul. ¿Qué es eso, Axel? ¿Qué será? ¡Pantalón! ¡Pantalones! ¡Pantalones chones! Y este de acá, miren, esta chaqueta que es más larga, ¿saben cómo se llama esta chaqueta? ¡Al griego! Y este de acá, miren, ¿lo conocen? ¡Al griego! Este de acá que es como un plástico con un gorro. ¡Al griego! Este se llama impermeable. Se llama impermeable. El impermeable también nos protege de la lluvia. ¡Illugia! Es el chimp. ¡Manta de agua! También lo podemos llamar así, manta de agua o impermeable. Entonces, todas esas son ropas que nos mantienen abrigados y nos protegen del frío. ¡Manta de agua! ¡Manta de agua! Vamos entonces a hacer un juego. Este juego se llama el bingo vivo. ¡Atención, atención! ¡Bingo vivo! Yo voy a pedir una ropa y ustedes la tienen que traer. El que junte toda la ropa que yo pedí va a ganar el bingo. ¿Ya? Pero yo no voy a decir qué ropa. O sea, yo no les voy a decir tráiganme una bufanda. No, 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 no. Más difícil. Yo les voy a decir, por ejemplo, tráiganme una ropa de invierno, de invierno, ojo piojo, que nos abrigue los pies. A ver, ¿qué me traerían ahí? Una ropa de invierno que nos abrigue los pies. A ver, ¿qué ropa de invierno nos abriga los pies? Una ropa de invierno que nos abrigue los pies. A ver, ¿quién la tiene por ahí? A ver. Ahí parece que el Vicente está listo. A ver, ¿qué? ¡Muchas pies! A ver, ahí los calcetines. Muy bien, Nicolás. Calcetines. ¡Excelente! Vamos, Martina, ¿qué tienes tú? ¿Los tienes, los tienes? ¡Eso! Mira, calcetines de lana, los más abrigados. Bien, Noelia. Mira, calcetines de Polar. Muy bien, Vicente. A ver, ¿qué más nos puede abrigar los pies? A ver, ¿quién ahí nos va a esperar ahí al Joaquín? ¡Mira, unas botas! Muy bien, Martina. ¡Excelente, Joaquín! ¡Calcetines! Calcetines de lana. Bien, calcetines de lana, va a esperar ahí al máximo. Muy bien, entonces ahí tenemos calcetines. Y la Martina que nos trajo botas. Todos esos son ropas de invierno que nos abrigan los pies. Ahí va a llegar a... ¡Taquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Ya viene, ya viene, ya viene. A ver, a ver, a ver. ¡Eso, máximo! Van a traer, siguiente ropa, a ver, a ver, a ver. Van a traer una ropa de invierno que nos abrigue el tronco y los brazos. A ver, la dificileza. El tronco y los brazos. A ver, ¿qué nos abrigará el tronco y los brazos? Roja de invierno que nos abrigue el tronco. ¡Excelente, Joaquín! Muy bien, Joaquín. ¡Excelente, Noelia! Polar. ¡El Polar! ¡Muy bien, Nicolás! Que nos abrigue el tronco y los brazos. ¡Bien, Martina! ¡Bien, Martina! A ver, nos falta ahí el Vicente. Que nos abrigará el tronco y los brazos. ¡Chun, chun, chun, chun! Vamos a esperar ahí al Vicente. ¡Excelente, Vicente! A ver, Máximo, ¿qué nos abrigará el tronco y los brazos? ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, todos! ¡El Polarón! ¡Muy bien! ¡Vamos con el siguiente! ¡Atención, atención, atención! Van a buscar una ropa de invierno o un elemento de invierno que nos proteja de la lluvia. A ver, ¿qué nos protegerá de la lluvia? De la lluvia, de la lluvia, de la lluvia. A ver, ¿qué nos protege de la lluvia? ¡Cuando quiero salir y está lloviendo! ¡Qué uso! ¡Se nos cayó el Joaquín! ¡Joaquín! ¿Estás bien? ¿Qué usas cuando llueve? A ver, ¿qué me pongo para no mojarme cuando quiero salir a la lluvia? ¡Excelente, Nicolás! ¡Un paraguas! ¡Paragua! ¡Muy bien, Noelia! A ver, ¿qué trajo ahí la Martina? A ver, Martina, muéstralo, muéstralo. ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo hago! ¿Qué usamos para no mojarnos, por ejemplo? ¡Un paraguas también trajo la Martina! ¡Bien! ¡Una! ¡Excelente! ¡Bien, Joaquín! ¡Una parca! ¡También la parca nos protege de la lluvia! ¡Está bien metido! ¡Agudo! ¡Síntate! ¡Qué más nos protege! ¡Bien! ¡Ahí Vicente! También eso nos protege de la lluvia. ¡Y el paraguas! ¡Y las parcas! A ver, vamos con el siguiente. ¡Chachachachá! ¡Eso! Y el máximo tiene un paraguas también, que también nos protege de la lluvia. ¡Atención! Van a traer una ropa de invierno que nos abrigue el cuello. A ver, ¿qué nos abrigará el cuello? ¡El cuello! ¡El cuello! Ya tenemos el paraguas o parca, la chaqueta, las botas o calcetines. Ahora vamos con algo que nos abrigue el cuello. ¿Qué nos abrigará el cuello? ¡Bien! ¡Martina! ¿Esa es una bufanda, Martina? ¿Sí? Pues un cuello. ¡Eso, Nicolás! ¡Eso, Noelia! ¡Eso! ¡Bien la Noelia ahí! ¡Algo que nos abrigue el cuello! A ver, ¿qué tenemos ahí que nos abrigue el cuello? No, a ver. Algo que vamos a esperar ahí al Vicente. ¡Excelente, Vicente! Joaquín, ¿tienes algo ahí que te abrigue el cuello? ¡Excelente, Joaquín! Entonces, ¿lograron tener todos los elementos que les pedí? ¿Sí? ¡No! ¿No? ¡Sí! Si te pedí, Vicente, mi amante, vi con todos tus elementos. Bájatelo, bájatelo, bájatelo. No, tenés el cuello, mi amor. Me querías engañar, me querías engañar. ¡Excelente! Entonces, todos han ganado este bingo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a hacer ahora la siguiente actividad. Para los que, si es que hay alguien que la hizo, no se preocupen. ¿Ya? La voy a mostrar por acá. ¿Dónde me puse la...? Vamos a hacer una actividad de la ropa de invierno. Para los que, si es que no la hicieron. Si la hicieron, no se preocupen. Ya. Esta. Aquí está. Entonces, miren, en las láminas de actividades tienen esta siguiente lámina. Miren, las niñas tienen una niña y los niños tienen un niño. Y tienen ropa de invierno. Vamos a trabajar entonces en esta lámina de acá. No. En esta lámina de la ropa de invierno, para los que no lo han hecho. Si ya lo hicieron, no se preocupen. ¿No la has hecho? ¿De la guía? Sí, la mandamos, de las láminas que se mandaron para la casa. Ya la voy a usar. ¿Ya la hizo? No se preocupe. No, no la has hecho, tía. La voy a usar. ¡Vaya nomás! Esa misma, Joaquín. Esa. Entonces, lo que vamos a hacer primero es colorear al niño o niña. Y después, cuando lo hayan coloreado, vamos a rellenar la ropa con el material que ustedes quieran. Pueden usar ahí, si quieren, retazos de género. Pueden usar papeles de colores. Lo que quieran. Y le van a poner la ropa al niño. Miren, aquí tenemos mucha ropa de invierno. A ver, ¿qué ropa de invierno tenemos acá? Miren, ¿qué será esto? Son eso. ¿Qué ropa será esa? ¿Qué ropa de invierno será esta de acá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Al máximo tiene cara de saber. A ver, Máximo, ¿qué será esto? Guantes, muy bien. Y miren esta ropa de acá, esta de acá. ¿Cómo se llamará esta ropa de invierno? La planti. ¿Gorro? Gorro, te entendí. Las panties. Este de acá, miren, este de acá es un ente. Aquí, miren, este aquí que se pone en los pies. ¿Cómo se llamará esta ropa de invierno? ¿Qué será? ¿Qué será eso? Zapatos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Zapatos. Zapatos. Estas son unas botas. Y miren esta ropa de invierno que se pone en el cuello. ¿Cómo se llamará? Bufanda. Bufanda. Y por último, miren esta de acá. Dígame. Dígame. ¿Ya están comenzando a pintar los niños o no comienzan a pintar? Es que la están buscando, pero usted empiece nomás. Entonces, mientras ahí colorean su actividad, les voy a, les tengo que dar un anuncio. Es esta de acá, del niño que, el niño que lo van a colorear y después le van a poner la ropa para abrigarlo, porque miren, el pobre niño anda con una polera y unos chornos más. ¿Se va a morir de frío? Esa misma. Esa no, Elia. ¿Ya? Dígame. ¿Qué es esta? ¡Ay! Es la última página. Esa, Nicolás. Esa, esa, esa. Yo no tengo la ropa aquí. ¿Ahí la encontraste? ¡Eso! Entonces le vamos a poner a este pobre niño, a esta pobre niña, la ropa de invierno para que no se nos congele. Entonces lo vamos a colorear y después vamos a rellenar la ropa y ponérsela al niño o niña. ¿Ya? Y mientras hacen ahí su actividad, les cuento que me ha ido un poco mal con el cuento. ¿Se acuerdan que hicimos un cuento? De los superhéroes. ¿De los superhéroes? Sí. A los compañeros, a los que les tocaba les ha dado un poco de vergüenza, así que necesito su ayuda. Necesito a algunos voluntarios que quieran hacer el gran final del cuento. A ver, ¿quién se atreve a hacer el gran final del cuento? ¿Vengo? ¿Un imán? No. Un imán, a ver. Quién se... El que sea... El que quiera hacer el gran final del cuento me avisa... ¡No! ¿Usted, Nicolás? Sí, yo otra vez. Ya, Nicolás, entonces. Esa va a ser tu gran misión. Vas a hacer el gran final del cuento. Te lo voy a enviar entonces y vas a hacer el final. Y ahí ya lo tendríamos listo. Se los voy a mostrar para que me ayuden a buscarle un nombre. Sí, porque la otra vez no... Que se los mandé a sus otros compañeros, pero no me lo... No, les dio vergüenza. Y no los vamos a obligar tampoco. ¿Ya? Ya. Entonces, Nicolás, tu gran misión es esa. El gran final del cuento. Cuando lo tengas listo, me lo mandas. Lo vemos todos juntos y le buscamos un nombre a nuestro cuento. ¿Ya? Tía. ¿Pero que no lo termine? ¿Mi tía? Dígame. Tenemos que tener un máximo ahora en este momento. Ya, no se preocupe. La actividad él ya la había realizado, así que... Ah, ya. Mañana me la muestra entonces. Igual, hay que pintarlo. Ya, día. Nos vemos entonces. ¡Chau, Máximo! Van entonces a colorear. Y después le van a poner la ropa. Comiso de la oreja. Entonces lo vamos a mandar a la Martina. La ropa, si quieren, la pueden colorear con distintos materiales. ¿Ya? Entonces, Nicolás, te voy a anotar aquí en mi libro. Nicolás, gran final. ¿La Martina está despreciada? No, no, la tía. No, la tía. Eso. Vamos coloreando ahí al niño. Y cuando lo tengan listo, le van a ir poniendo la ropa. Yo le estoy sacando la ropa para ahí ponérsela. Y la ropa, si quieren, se la pueden rellenar con papeles de colores. O si quieren, le pueden poner, a ver, ¿qué va a ser? Puede ser retazo de papel. O... Témpera, si tienen témpera. Lana, si tienen lana. Lo que tenga. Ahí, use toda su imaginación. No, 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 no. ¡Liego! 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 ¿Qué estás haciendo ahí, Nicolás Aubrey, que te estoy viendo? Te vi, te vi. Y no se me había olvidado, pero para el Día del Niño, Nicolás, vamos a hacer la fiesta de disfraces, ¿ya? Como Rodolfo el reno. Como Rodolfo el reno. Entonces ahí, Nicolás, le voy a mandar a la mamá el cuento para que usted le invente el final, ¿ya? Vamos entonces a ir coloreando al niño y después a la ropa. Parece que estoy media pegada. Mira, mira. ¿Qué le vas a pegarle? No. A la chaqueta. A la chaqueta. ¿Algo es que es en la chaqueta? No, por favor. ¿Puede ser la chaqueta? ¡Tía! Dígame, eso. ¿Qué le va a echar? Eso es como un enterito. Es como un enterito. Es como esos trajes que se ponen para ir a la nieve. ¿Eso? Yo no quiero hacer la cuestión de superhéroes. También los superhéroes usan enterito, ¿sí? ¿No? ¡Manco! Mientras hacen ahí su actividad, les cuento que durante esta semana vamos a hacer un cierre de los contenidos que vimos el mes pasado, ¿ya? Como es una semana, es un mes cortito, vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos antes, para ya la próxima semana, partir con los contenidos nuevos, vamos, con toda la próxima semana. ¿Puede estirar los contenidos? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Y papá? Vamos ahí haciendo entonces la... ¿Sí? ...coloreando al niño y después la ropa de invierno. Niños, ya ha llegado la hora de despedirnos, pero no se preocupen, ustedes pueden seguir ahí terminando su actividad y mañana me la muestran, ¿ya? Ahí, el que tiene, recuerde que la tía tiene cabeza de pollo, entonces probablemente se me puede olvidar. Entonces te me dice, tía, tienes que revisar el... Tienes que revisar la actividad. Sí, pues ve que... Cabeza de pollo. ¡Ah, usted sabe! Cabeza de pollo se le dice. ¿Conocías ese dicho cuando alguien es cabeza de pollo? ¿Conocías ese dicho cuando alguien es cabeza de pollo, cuando alguien se le olvidan las cosas a veces? Entonces, si se me olvida, ustedes me dicen, tía, tienes que revisar la actividad, ya, y yo, ah, ya, revisar la actividad. Y los otros son de otro color. Entonces, ustedes ahí se quedan terminando, poniéndole la ropa de invierno al niño, ¿ya? O niña. El mío es un niño. Si a los niños les tocó niños, ya, oye, Martina, creo que le mandé a una niña. Pero Martina, ahí Martina, puedes transformar el niño en niña. Bueno, mamá. Entonces ahí se quedan terminando su actividad. Y nos vemos mañana. Ya, yo me voy a despedir entonces despacito para no desconcentrarnos, ¿ya? Chao, chao, para ti y para mí. Chao, chao, nuestra clase termina así. Nos vemos entonces mañana. Por esta semana a la misma hora, ¿ya? Chao, Vicente. Chao, Nicolás. Chao, Noelia. Chao, Martina. Chao, Joaquín. Chao. Chao. Chao, bien. Nos vemos mañana. Cuídese mucho. Mañana entonces se realiza una actividad. Chao, chao, chao. Cuídese mucho. Chao. 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 Chao, Ricardo. Chao, Ricardo. Chao, Ricardo. Chao, Ricardo. Chao. Chao, Ricardo. 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 Gracias.